Música Fomos la primera empresa española, extra, que sus productos se vendían en 140 países. Fue una gran aventura, ¿no? A través del iris, de la voz, de la firma o de cualquier identificación única del usuario, registramos a este en el móvil y así acceder a toda la información sensible. Nosotros estamos ahora liderando todo tema de la nueva depuración, de ahorros energéticos, de eficiencia energética, con este tipo de plantas, con las plantas macrocitantes. Música Último reportaje de investigación de los reporteros estrella de Animal Channel sobre cómo se hace una película de dibujos animados en Flash. Vean. Hola. Pues soy Maite, Maite Ruiz de Agustri, y mi trabajo es dirigir películas. Películas y series de animación en general, cosas para la tele, cosas para el cine. Y aquí es donde trabajamos Íñigo y yo. Pues bueno, es la vida, ¿no? A veces no tomas una decisión, sino que te llevan, las cosas te llevan por ahí, ¿no? En este caso, pues empecé a escribir. Siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y escribía cuentos, historias, y bueno, y conocí a Íñigo. Entonces, que era productor. Trabajamos primero con documentales, una parte más didáctica, ¿no? Si quieres, relacionada con mi trabajo. Y luego ya, pues pasamos a series de televisión y películas. Música Fue un trabajo como enorme, ¿no? Porque fue todo un año para preparar, para contactar con los dibujantes, con los mejores de todo el mundo, ¿no? Está Milo Manara, está, pues el de Carlitos y Snoopy, que después murió, ¿no? Están, bueno, pues todos los grandes. Y de Europa, de Estados Unidos y también de Japón, ¿no? Bueno, eso nos abrió, digamos, las puertas del mercado internacional. Ahí empezamos a venderlo, empezamos a venderlo muy bien, además, porque era la única obra de este estilo que se ha hecho nunca, ¿no? Y porque nos hablaban de que la BBC también estaba haciendo, pero finalmente, yo no sé si es que se asustaron, porque era tal cantidad de editoriales y de autores con los que había que contactar, que finalmente, pues solamente está esta, ¿no? Tuvo muchos premios internacionales también. Y entonces, bueno, pues te da un cierto prestigio y te abre la puerta para que tú puedas vender después otro tipo de producciones que hagas. Nosotros, desde el principio extra, hemos tenido claro que las películas no se pueden amortizar en España solo, y menos en Extremadura. Entonces, Extremadura puede producir películas que se van a ver en todo el mundo, que es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Ya desde aquí, Vecinos de Animales, que fue la primera hecha en Extremadura y el primer largometraje extremeño a 100%. Nosotros trabajamos con una serie de empresas internacionales y, bueno, tuvimos la suerte de que les gustaban nuestros productos y nos los distribuían por todo el mundo. Bueno, fuimos la primera empresa española, extra, que sus productos se vendían en 140 países. Los países que existen en el mundo son 200. Entonces, bueno, yo creo que era, bueno, fue una gran aventura, ¿no? ¿Dónde te inspiras? ¿Cuándo tienes la idea? Pues no lo sé, muchas veces paseando por ahí o comiendo o durmiendo. A veces es el sueño, ¿no?, el que te inspira. Pero, no, la verdad es que eso es la inspiración, pero luego que te pille trabajando, ¿no? Luego tienes que estar aquí, tienes que, sobre todo con el ordenador, ¿no? Yo me relaciono con el director de animación, con los animadores, con el músico, con la cantidad de gente que están viajando o que están en otros sitios lejos, ¿no? Pues me relaciono sobre todo con el ordenador. Hoy en día se puede hacer cantidad de cosas, ¿no? Incluso cuando se anima un plano a veces me lo mandan para que yo lo pueda ver, ¿no? Y lo puedo ver en tiempo real. Entonces, bueno, Internet en ese sentido nos ha facilitado mucho la vida, ¿no?, a los creadores. Móvil se dedica al desarrollo de soluciones de seguridad biométrica para móviles. Detectamos dos tendencias. Una, por un lado, el uso masivo de móviles. Cada vez se utilizan más móviles en nuestra actualidad. Y, por otro lado, el uso masivo también de contraseñas. Cada vez se utilizan más servicios que utilizan más contraseñas para acceder a ellos. Entonces, el ser humano no puede recordar tantas contraseñas de tantos servicios, del correo, de Facebook, de la tarjeta de crédito, de la cuenta bancaria, etc. Entonces, nosotros lo que intentamos es asegurar esa información a través de una clave única del usuario, como es la identificación biométrica. A través del iris, de la voz, de la firma o de cualquier identificación única del usuario, registramos a este en el móvil y así acceder a toda la información sensible. Todo comenzó a finales de 2008, cuando Google lanzó el sistema operativo de móviles Android. Entonces, convocó un programa para desarrolladores llamado Android Developer Challenge, en el que nos presentamos con la aplicación BioWallet. En ella se presentaron más de 1.800 aplicaciones, entre las que nosotros quedamos entre los 50 finalistas. A partir de ahí, empezamos a desarrollar, a desarrollar, siempre dentro de nuestro hobby. Y en julio de 2009, con tanta demanda de clientes e interés de clientes por la tecnología, decidimos lanzarnos empresarialmente. En la empresa la formamos cinco socios, empezamos cinco socios. Él es Rodrigo Sánchez, es el responsable de tecnología de la empresa. Él es Abraham Holgado, es el responsable de IMAXD de la empresa. Y otros dos socios que faltan, que son Miguel González, que es el responsable de desarrollo, y José Luis Huertas, que es el CEO, es el director de la compañía. Nosotros, esencialmente, lo que hacemos es desarrollar tecnologías. Desarrollar tecnologías de reconocimiento biométrico, es desarrollo de IMAXD PUR. Somos una empresa, básicamente, de IMAXD. Y lo que dedicamos casi todo el tiempo es a IMAXD. En estos momentos, tenemos en desarrollo tres tecnologías. Son el reconocimiento de voz, el reconocimiento de iris y el reconocimiento de firma manuscrita. En el reconocimiento de firma manuscrita tenemos una versión estable y un prototipo que tenemos en el Android Market, una aplicación en el Android Market. El reconocimiento de iris está en una fase final de desarrollo y el reconocimiento de voz está en una fase temprana de desarrollo. Lo más difícil para nosotros fue dar el paso a lanzarnos empresarialmente, porque todos estábamos en una empresa, trabajando con un trabajo fijo y con un sueldo bueno, y lo más difícil de todo es saltar al mundo empresarial y empezar todo con una pequeña financiación. Entonces, hasta que todo empiece a andar, es muy complicado. ¡Suscríbete al canal! El proyecto empezó hace siete años. Empezó como proyecto y luego como empresa dos años después, en el 2005, el 21 de octubre de 2005, la constituimos como empresa. Todo esto empezó porque leí un artículo del que ahora es nuestro partner tecnológico, que es Hidolusio. Leí un artículo de Vicente Torres, que me pareció potentísimo poder trabajar en este tipo de depuradoras. Y yo entré en la parte de producción vegetal. No había nada en producción de plantas macrofitas en España destinadas a la depuración. Creo que ahí era un campo importante y a partir de ahí empezamos a construir todo. Lo que hacemos aquí un poco es separar nuestra variedad e introducirla en esta pieza, en esta piecita. Esta pieza es luego la que hace que se adapte perfectamente la planta, no vuelque y a la hora de colocarla en flotación se adapte perfectamente a la lámina de agua. Aquí es una parte muy importante de lo que es nuestro proceso productivo, que es donde nosotros preparamos las plantas de cara a que sufran menos estrés, a que sufran dentro del transporte, de la instalación, no alteren su fisiología estructural vegetal. Pero lo que hacemos es forzar al máximo las plantas desde que es pequeña. Las ponemos a trabajar a máximo rendimiento para eliminar las plantas que tienen un menor componente de resistencia. Así siempre vamos mejorando nuestras especies, vamos seleccionando nuestras especies más fuertes y poco a poco vamos teniendo una especie que ahora mismo está liderando lo que es la fitodepuración en España. Es un sistema de depuración natural, es un nuevo sistema de depuración que está reventando los mercados, que está proponiendo una nueva forma de entender el contexto de depuración tradicional. Las depuradoras convencionales han llegado a su fin, son el MS2, nosotros somos el Windows 7. Nosotros estamos ahora liderando todo el tema de la nueva depuración, de ahorros energéticos, de eficiencia energética, con este tipo de plantas, con las plantas macrofitas. Esta nave también tiene su historia. Mi padre montó una cooperativa en el año 92 que no fue bien. El ayuntamiento compró esa nave porque la cooperativa no había ido bien. Y a mí me ha hecho mucha ilusión poder comprar la nave de nuevo, como una idea de mi padre que otra vez ha vuelto a sus orígenes, que es que hoy él tenga otra vez la nave. Aquí lo que hacemos es recesionar todos los materiales, preparar logísticamente toda la salida de plantas y almacenar el material vegetal en la cámara de frío cuando vienen las plantas o antes de salir, para, como hemos comentado antes, que no sufran ninguna alteración ni ningún estrés. Va a ser nuestra nave tecnológica. Tenemos previsto en dos semanas acabar de instalar el laboratorio porque creemos fehacientemente en el IMAX de Masi y esta es la nave, digamos, logística. Hidrolúteo ha desarrollado estas piezas que han hecho posible que el FMF sea una realidad. Antes fracasaban absolutamente porque no se tenían en pie y nosotros somos distribuidores en exclusiva de esta tecnología, de este tipo de piezas en Extremadura. Aquí se pone la pieza CRC, la que hemos visto aquí se pone la planta y se forma, se va tejiendo un tapiz, ¿no? Se teje un tapiz, se instala y se fijan en los laterales. De una manera sencilla y de una manera industrial se hace un proceso súper, súper rápido. No se mueren las plantas, flota absolutamente y perfectamente. Tiene una eficiencia tremenda. ¿En el espejo? No vuelvas a contar conmigo, ya no me asustas. Buscaré mejores compañeros que tú en otra parte. Primero surge la idea, después ya tengo que trabajar con el guionista, con Juan Velarde en este caso. Hablamos mucho, él acaba de comprender cómo son los personajes, qué es lo que quieren, qué es lo que sienten y poco a poco se va desarrollando la historia. Siempre hemos apostado por cosas que duren en el tiempo, que gusten a los niños de hoy, pero que también puedan gustar a los niños de mañana. Lo mismo que un niño de hoy puede leer un clásico de la aventura y disfrutarlo muchísimo y está escrito hace 100 años. O sea, es decir, las cosas buenas perduran. Entonces nosotros apostamos no por cosas muy coyunturales, no por modas, sino por cosas que pensamos que pueden gustar a los niños durante mucho tiempo. El mejor premio que te dan normalmente es el último que te han dado, es el que más ilusión te hace, con el tiempo. Pero probablemente sean estos dos, este y aquel Goyas, los que tuvieron más trascendencia dentro de España y bueno, digamos que tienen más repercusión mediática. En el caso además de que vecinos tan animales, bueno, fue un dolor de estómago, me acuerdo que salté de la silla, pero después se me puso un dolor de estómago que no conseguía quitarme ese dolor tan terrible de estómago, del susto, de la alegría, no sé cómo decirlo. Bueno, este premio y este son del Festival de Cartagena. Estos fueron para la leyenda del unicornio. Este es muy especial, el premio de la crítica, porque a veces tienes películas que gustan a los niños, que gustan a los espectadores, pero que a los críticos no les gustan. Y suele ser complicado, pero bueno, en este caso lo conseguimos. Este es un premio, es una medalla de bronce de Que vecinos tan animales, en Nueva York, ¿no? Estas dos son las más recientes y por eso nos hacen mucha ilusión, ¿no? Esta es la medalla de oro que consiguió en el Festival de Houston, esta película, que es Animal Channel, ¿no? Y además de la medalla de oro, nos enteramos después que también, aparte de la medalla de oro, pues había habido la medalla de platino también para la misma película. Los jurados de estos festivales son profesionales, normalmente son compradores de cadenas de televisión. Entonces, que te den un premio en un festival de estos, automáticamente casi casi te asegura una venta, porque los que compran son los que lo han votado, ¿no? Entonces, pues fíjate, sí es importante, ¿no? Porque te ayuda a vender y te ayuda a vender fuera de España, precisamente. Yo hacía mucho tiempo que tenía ganas de... Vivíamos en Cáceres en ese momento, además, en la Plaza de las Veletas, y cada vez que mirábamos al gran campanario, ¿no?, de la iglesia de San Mateo, que está ahí en medio, pues veíamos, efectivamente, y todo alrededor estaba lleno de cigüeñas. Y de esto que siempre piensas, ¿no?, pues en contar una historia con esas cigüeñas. Y surgió así la idea de que vecinos tan animales, de la cigüeña, del ratón, de la familia de ratones que vivía también en el campanario. Y poco a poco, pues, después han surgido todas las demás, ¿no? Y tampoco le hace ascos a los ratones estúpidos. ¿No es así, señora Limoche? Este es el primer largometraje producido en Extremadura, ¿no? No solamente de animación, sino el primer largometraje que se produjo. Lo hicimos en Cáceres. Hubo que formar animadores también en Cáceres para poder hacerlo. Y, de hecho, este diseño que es tan picudo, tan moderno, parece, ¿no?, estaba especialmente pensado para los animadores que eran noveles. Eran animadores que por primera vez hacían algo, ¿no?, en animación, una obra. Y por eso, pues, hubo que pensar algo muy, muy sencillo, ¿no?, para ellos. Y, bueno, a pesar de todo, a pesar de la sencillez y todo esto, pues consiguió un Goya. O sea, que fue un equipo estupendo y una experiencia muy bonita, ¿no? ¡Monstruos! ¡Monstruos dieces! ¡Esas son bobadas! Si no sabré yo que conozco a Extremadura como la palma de mi palo. La biometría trata de identificar a los usuarios en base a características propias. Características que pueden ser físicas o de comportamiento. Estamos hablando de que podemos reconocer a un usuario en base a su iris, en base a su cara, pero también cosas de comportamiento como puede ser la forma en la que el usuario firma sobre una pantalla táctil, en nuestro caso. Es mucho más seguro que las contraseñas que utilizamos habitualmente para identificarnos en los servicios porque no tienes que recordarlo ni, evidentemente, tienes que apuntarlo. Es algo que va contigo y que no tienes que hacer un esfuerzo para demostrar quién eres, sino que tu propia identidad es comprobable. Nuestro lema es tú eres la llave porque consideramos que la ventaja que ofrecemos con respecto a los métodos de identificación que siempre hemos utilizado es que eres tú quien te identifica a ti mismo en los servicios que quieres utilizar. En el caso del reconocimiento de voz, lo que hacemos es combinar el reconocimiento del habla con el reconocimiento del hablante. De manera que no solo identificamos a la persona que está hablando en ese momento, sino que también reconocemos qué es lo que está diciendo. Con esto lo que conseguimos es protegernos ante posibles falsificadores. Pueden haber grabado tu voz en una conversación, pero nosotros en cada momento te vamos a pedir que digas una palabra en concreto. De manera que vamos a reconocer que eres tú quien nos está diciendo y que la palabra es la que te estamos pidiendo en ese momento, con lo cual es mucho más seguro. En el caso del reconocimiento de la firma, lo que hacemos, la gente tiende a preocuparse, es decir, es muy fácil falsificar una firma, si tengo tu firma la practico y al final consigo hacer una firma igual que la tuya. Lo que nosotros comprobamos no es solo el resultado final de la firma, sino que también detectamos cómo es tu proceso de hacer la firma, cómo haces tú tu firma, que eso es mucho más propio de la persona y es una característica realmente biométrica como tal. Tú siempre haces el mismo número de trazos, siempre lo haces con una velocidad parecida, presionas de una forma o de otra, y eso es muy difícil de imitar para un posible falsificador. El reconocimiento de iris es el proceso más seguro, ya que es casi imposible encontrar dos iris iguales en el mundo. De hecho, cada uno de nuestros ojos es iris completamente distinto. Lo que hacemos en este caso es que el teléfono toma una muestra en forma de una fotografía del ojo y sobre esta fotografía lo que se hace es aislar primero dónde está el ojo y sobre eso se empiezan a pasar una serie de algoritmos que detectan primero la pupila y después la parte coloreada del ojo, que es el iris. Sobre eso se calcula un código único que identifica al usuario inequívocamente. Es la tecnología más segura, lo que pasa que nosotros no queremos cerrarnos en una única tecnología de reconocimiento porque en determinados casos te va a ser más cómodo una que otra. En casos, por ejemplo, de poca luminosidad, quizás el reconocimiento de iris vaya a ser más complicado y el reconocimiento de voz te vaya a dar mucha más facilidad. En otros casos, pues, será diferente. La biometría ya existía y se estaba aplicando en muchos campos. Nosotros lo que hemos querido es acercar esa tecnología que ya existía en determinados puntos muy profesionalizados, acercarla al usuario final. Intentar que todas esas personas puedan también acceder a la seguridad de nivel biométrico que nosotros proporcionamos. Actualmente ya tenemos en el mercado el reconocimiento de firma, que está bastante probado y se puede descargar, en este caso, para dispositivos Android. Y estamos en un nivel bastante avanzado del reconocimiento de iris, que esperamos durante este año pueda estar comercializado. Con el reconocimiento de voz y con otros futuros métodos de reconocimiento, pues, esperamos seguir trabajando en ello para el futuro. En este momento, somos 30 personas las que participamos en Aquafite. 8 del staff técnico que estamos en Badajoz y 22 que continúan aquí en Puebla de Alcocer, que son personal local de Puebla de Alcocer. En estos momentos, a Aquafite lo formamos un grupo de jóvenes extremeños, absolutamente, excepto mis padres, que como iniciaron el proyecto, siguen conmigo en el día a día, controlando procesos productivos. Pues somos un grupo de jóvenes extremeños que no tenemos miedo. Hace poco hemos estado un grupo en Bahama, vamos a ir a Camerún, vamos a ir a diferentes países, vamos a ir a Mali nuevamente. Y lo más bonito de esto es que somos extremeños y el 95% de nuestra facturación es fuera de Extremadura, que es un poco el compromiso nuestro de buscar financiación, buscar mercado fuera para dar valor a nuestra tierra, a nuestra región. La primera vez que pensamos en irnos fuera nos vamos a hacer un proyecto de cooperación internacional. Tenemos una reunión con Martín Guillermo y nos habla de la responsabilidad social corporativa. Nosotros somos en Cien de la Luz y pensamos en un sitio donde nosotros pudiéramos ir a mostrar esto pero desde una óptica que no se había hecho nunca en el mundo, que era potabilizar agua. Es decir, coger el concepto de la depuración de agua pero aplicarla a un río, aplicarla a un río y con ese río tener un modelo que replicar. Nos pasa el contacto con una organización no gubernamental y nosotros vamos a Mali, hace cinco años y empezamos a hacer un proyecto de potabilización de agua. El proyecto hoy está dando agua potable a 8.000 personas, ha sido reconocido por el PNUD, lo presentamos en la tribuna del agua de la Expo de Zaragoza. A mí me ha dado ser referente europeo del movimiento Agua y Juventud, poder ahora estarme sentado donde se deciden sobre las políticas de agua, participando en seminarios internacionales donde se habla sobre los derechos universales del agua, sobre la legislación, sobre los cambios, sobre las tecnologías del agua. Nos ha dado ese empaque social que nos está posicionando internacionalmente. Por eso estamos trabajando desde una óptica social pero que esa óptica social nos está abriendo puertas internacionales. El trabajo en África me ha hecho madurar mucho como persona a nivel profesional, pero sobre todo madurar por dentro, de comprender, tener perspectiva a la hora de tomar decisiones de lo que está pasando allá al lado, que hay gente que no tiene agua para beber, que no tiene necesidades más básicas y hay que comprender claramente que el agua es un elemento vertebrador de desarrollo. Estamos recibiendo una visita de nuestros agentes comerciales para África, en Burkina Faso, para enseñarles in situ cómo funciona el sistema de depuración de manera que podamos ir desarrollando nuevas posibilidades en el exterior. Además de estas personas de Burkina Faso, también estamos preparando y hemos tenido visitas de otros países, tanto de África como de otras zonas. La ventaja es que es un sistema completamente natural y autónomo. En el caso de necesitar una bomba de agua para introducir el agua dentro de las balsas, lo hacemos con paneles solares. De manera que los proyectos son siempre completamente autónomos e independientes. No necesitan un suministro eléctrico externo. El mantenimiento es muy simple, se cuida como un jardín y nosotros, otra de nuestras acciones es formar a la gente del país para que ellos solos sean capaces de gestionar estas plantas. ¡Venga, abuelo, dale caña! ¡Vamos, vamos ya! ¡Todo está preparado! ¡Vamos esta noche a pescar! Esta película, La leyenda del unicornio, es muy, muy especial. Fue el primer musical, por eso destacábamos, un musical para cantar y bailar, porque fue el primer musical que se hacía de animación en el cine español y tiene una banda sonora de lujo, absolutamente, ¿no? La banda sonora es de Acetre, un grupo extremeño magnífico. El compositor Joseto hizo un trabajo increíble y todos, todos, o sea, todos los músicos, todos los intérpretes, las voces, las niñas que cantaron, bueno, fue una experiencia de verdad muy bonita para vivirla. No solamente fue la parte de animación, sino la parte musical fue muy bonita para estar allí, haciendo toda la grabación, fue estupendo, la verdad. Normalmente, siempre estás terminando una película pero arrancando otra, ¿no? En este caso, estamos ahora arrancando esta que es El extraordinario viaje de Lucius Duhm. En este caso, hemos querido contarles a los niños por qué son importantes los derechos humanos, por qué son interesantes, pero desde el punto de vista positivo, ¿no? Antes de empezar el guión, nos basamos en diez historias de diez escritores y escritoras y cada uno de ellos le dimos la absoluta libertad para que tratase en un cuento, en un relato, uno de los derechos de los niños. Y lo repartimos entre escritores vascos y extremeños. Todos los cuentos tienen su mensaje y están maravillosamente escritos, por supuesto. Nosotros hemos hecho películas de alrededor de un millón, hemos llegado a un millón, doscientos, dos millones, trescientos mil euros. Entonces, este proyecto, la primera característica es que va a superar los dos millones y medio. La segunda característica es que está entre una película o un producto, digamos, de entretenimiento, pero al mismo tiempo es un producto absolutamente institucional. Yo soy maestra, entonces veo que es un arma didáctica formidable el audiovisual. Yo cuando he sido niña y he visto películas y en la televisión y en el cine, lo he disfrutado muchísimo y yo sé que me ha aprovechado muchísimo. Es un arma educativa, didáctica, fantástica. Entonces, cuando la tienes en las manos, pues se te van los dedos. Dices, bueno, y si ahora también le podemos enseñar esto y podrían aprender esto otro. Entonces, y este concepto y este valor y estas cosas, bueno, pues ahí sí que se nota. ¿Sabíais cómo hacían fuego los hombres prehistóricos? Golpeando dos piedras. Golpeando dos piedras. Inicialmente, cuando presentamos el proyecto, tuvo una acogida bastante buena, creando bastantes expectativas a nivel internacional y con el, por decirlo de alguna manera, el interés de grandes empresas. De ahí que nos decidiésemos lanzar al mundo empresarial y en eso estamos actualmente. La aventura lleva aproximadamente dos años en los que nos hemos estado centrando principalmente en el desarrollo de la tecnología y ahora entramos en una fase un poquito más comercial para ya comercializarla y empezar a exportarla tanto a nivel nacional como internacional. Móvil tiene dos clientes principales. Uno es el consumidor final, al que pueden ir dirigidas a las aplicaciones directamente desde dispositivos móviles y por otro lado están las empresas medianas y grandes a las que nuestra tecnología puede ayudar para asegurar sus sistemas, ya bien sea desde acceso a sus redes corporativas o acceso a instalaciones, aunque bueno, no es exactamente el foco de nuestra investigación actual, pero bueno, digamos que ese tipo de clientes, grandes y medianas empresas en distintos sectores como pueden ser bancas, finanzas, gurbas herramientales, es a quien principalmente nos vamos a dirigir en el futuro. El móvil es... A nosotros nos gustaba decir que era la herramienta del futuro, pero a día de hoy es la herramienta del presente. Hoy en día puedes hacer desde pagos con el móvil a tener guardada toda tu información confidencial, ya sea tu tarjeta de coordenadas del banco o bien sea tu número de la seguridad social, es una herramienta más de trabajo y se ha convertido en la herramienta fundamental. Por eso nosotros centramos nuestros esfuerzos en tener una tecnología que asegure y permita que tanto usuarios como empresas lo utilicen de una forma segura. En el futuro nuestros esfuerzos se van a centrar en tener un conjunto de tecnologías biométricas que permitan a las empresas cubrir todas sus necesidades. Actualmente tenemos en desarrollo tres tecnologías y vamos a intentar tener un conjunto lo más amplio. No obstante, no solamente nos centraremos en el desarrollo de las tecnologías sino que intentaremos tener productos para el consumidor final, desde aplicaciones para el dispositivo móvil como servicios que permitan sincronizar el móvil con el navegador del ordenador y que el flujo de información confidencial sea lo más seguro posible. Nosotros somos de Extremadura y pensamos que desde aquí se pueden hacer grandes cosas manteniendo nuestras raíces. No es necesario irse a Madrid, a Barcelona o irse a Londres para hacer proyectos grandes y grandes tecnologías. Aquí tenemos todas las cosas que necesitamos y con grandes dosis de ilusión y de esfuerzo se pueden conseguir proyectos interesantes como pensamos que es el nuestro. Se puede innovar desde cualquier sitio lo único que hace falta en nuestro caso es un ordenador, un dispositivo móvil y grandes dosis de esfuerzo e ilusión. Yo creo que desde fuera se aprecia la innovación en Extremadura como de cualquier otro sitio. En realidad no importa desde donde innoves si tu innovación es buena y si funciona. Así que innovar desde aquí es exactamente igual que innovar desde Londres o desde Silicon Valley. y si no te ha gustado y si no te ha gustado y si no te ha gustado Nosotros también llevamos la explotación de esta depuradora. Esta depuradora la realizó Heijé, pero nosotros llevamos lo que es la explotación, que es otra de las partes de negocio que también hace aquafites, que es explotación de depuradora. Una depuradora convencional de aireación prolongada, nosotros instalamos las plantas y le ahorramos el 40% de energía. Estamos bastante contentos de los resultados de esta depuradora, que está integrada perfectamente en el paisaje y dentro de la dehesa extremeña. Como cambias totalmente el modelo de depuración hacia un modelo de depuración que se integra perfectamente, que se adapta perfectamente a los espacios y al medio donde se aplica. Como con unas basas que no huelen, que puedes pasear perfectamente por ellas, que puedes hacer un parque integrado, tú estás depurando, estás dando solución, sin consumir energéticamente, ya que son las plantas las que hacen el trabajo de aireación, de inyección de oxígeno y de depuración aeróbica. Rendimos lo mismo en verano que en invierno, y ahora en pleno invierno, veis que hace aquí más frío que en Peñaparda y las plantas están funcionando perfectamente. Esto lo puede mantener en cualquier ayuntamiento, en cualquier población extremeña. Pues este modelo funciona. Aquí es el ejemplo, que Garabayuela es una depuradora que está funcionando prácticamente sin consumo energético, son los consumos energéticos de los pretratamientos, y que son las plantas las que están haciendo el proceso de depuración. Estas plantas a partir de marzo se ponen de 3 metros, que es cuando empieza el ciclo vegetativo de nuevo. Todo el agua pasa por debajo de las raíces. Esto está lleno de raíces, en las raíces viven las bacterias, unos bichitos que se comen toda la materia orgánica que lleva el agua. Está entrando agua la depuradora y es agua en perfectas condiciones para ser vertida. En otra parte de los convenios laborales, la gente que entra en AguaFITES tiene que aceptar un manifiesto, que es el manifiesto topalantista, que es la base de decir topalante. En riesgo, aventura y arrimarse mucho a la vida, a los profesionales, a los negocios. Otros tenemos una cosa bien clara, que o por la puerta grande o por la enfermería, no hay término medio. Con cabeza, pero en las decisiones truncadas de la empresa, así es como lo hemos estructurado. Y desde el primer día eso es lo que nos ha hecho distintos, ¿no? Hay mil ejemplos, ¿no? Pero el topalantismo es la filosofía base que hace que nosotros seamos capaces de soñar, seamos capaces de crear y hayamos convertido una empresa que ha nacido de un sueño en hoy, una empresa que es un grupo de gente que sueña. Lo importante es trabajar con las personas, ¿no? Y si algo caracteriza a AguaFITES es que hemos trabajado desde el inicio con las personas. Es decir, hemos formado un grupo de gente que ha apostado por nosotros y que nosotros no los podemos fallar. Los primeros mis padres, porque mis padres han estado a punto de ser embargados tres o cuatro veces. Eso es durísimo, es decir, y un montón de gente de mi pueblo que ha tenido que a mí dejarme dinero para poder pagar cosas en los primeros años, en los primeros, ¿sabes? Ha sido durísimo. O mi familia, ¿no? Que ha apostado todo. Es una locura que al final ha salido bien, ¿no? Pero que ha habido mucha gente que ha apostado, ¿no? Y es de agradecer, es decir, por eso digo que yo no he hecho nada. Si no todos esos actores no hubieran aparecido en el desarrollo de este proyecto, este proyecto hoy no sería realidad. No, no, no. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina